¡Hey! ¿Qué pasa chavales y chavalas? Bienvenidos a Little Neymar Y pues nada, estamos aquí Donde están comiendo todos los gordacos Y poco más que decir Yo sé que este Este juego le gusta mucho a una suscriptora Amarilla Saludos desde aquí, eres una buena persona tía Vale, pues nada Pues vamos a continuar y esas cosas Vale Aunque yo creo que esto lo pasamos Sí, no sé por qué siempre graba después No, 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 no Si creo que guardamos Madre mía, ah no, 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 estábamos bien Estábamos bien, estábamos bien Vale ¡Súbete, Ziggs! Vale, todos los gordacos Había que hacer las S estas súper pronunciadas Pues empezamos bien Empezamos bien, empezamos tonise Tonise, tonise Vale De todas formas sí que hemos aparecido muy atrás Porque hay que subir arriba Luego más arriba No sé yo Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí Todo rápido, todo rápido ¡Vamos! ¡Hop! Ahora arriba Bueno, no nos ha costado tanto Las cosas claras Vale Ahora hay que esperarse que venga eso ¡Opa! Mirad cómo comen ahí al final, eh ¡Flipas! Tiro aquí el jarrón Este O sea, el jarrón, la botella Vale 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 Dale, 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 dale Dale movimiento Dale movimiento Que ya vienen todos los gordos ¡Curri! Vale Aquí nos quedamos Ah, supuestamente Tiene que venir Si Este gordo Dale hacia atrás Hacemos aquí la movida Bua, bua, bua Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Pero... ¡No! ¡No, hombre! ¡No! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Eso no, eh! Vale 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 Mirad más que empezamos desde aquí Bua Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¿En serio? Oye Que no hay manera, eh Tengo que hacer ahí un Tomb Raider A ver, si voy corriendo Si voy corriendo y hago así Claro, sí Hay que hacer eso No sé por qué no lo hago Estoy medio lelo Hay que hacer así Y cuando llegamos Hay que hacer así ¿Vale? Vale Le encuentro complicación A algo que Que no es complicado Vale, 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 vale Llegamos aquí y aquí hacemos así Ya está Ya está Vale, vamos para allá ¿Lo veis? Es que esto sí que lo habíamos hecho No entiendo No entiendo por qué nos tiró tan atrás Tan, tan atrás Porque hay que romper el cristal Ahora este tío se tiene que ir Bueno, pues haré el vídeo de 25 minutos en vez de 20 ¿Qué le voy a hacer? Vale Vale Ahí estamos ¡Hop! ¡Hop! Vale, tira para arriba Tira para arriba Vale Vale, perfecto Ahora por aquí Me encanta como pasa por los barrotes y todo Es una pasada Vale Por aquí nos quedamos que me caí Si os acordáis Vale Habrá que bajar aquí O sea No puedo hacer otra cosa ¡Hop! Ah, vale Todo esto era para el ascensor ¿No? Digo yo Sí Para el ascensor Vale Vale Aquí nos ha guardado Encienda la velita Vale Por ahí arriba no se puede ir Por lo que parece Y por aquí No puede subir Como se oye la peña Aquí comiendo Bua, bua ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bua, bua, bua Que viento los gordos ¿Más peña? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Pequeña amapola! ¡Corre! Bua, 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 bua Que vienen un montón Que vienen un montón ¡Pero mira, mira, mira! ¡Avalancha de gordos! Bua Me han matado Porque pensaba que era recto Hay que bajar Hay que bajar ¿Avalancha de gordos? Vale Pues hay que ir Vale Me voy a poner aquí La esquinita Y voy a empezar a correr Desde aquí ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Madre mía! ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! ¡Torrento! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vaya tela, eh! Pero esa gente ahí No sé lo que hace, eh Porque comer no estaban comiendo Vale, 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 vale Baja, 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 baja Baja, 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 baja Bua, 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 bua Flipas, flipas Bua, bua, bua Flipas Bua Bua Y además Además Mira, este es el sombrero del Del sin brazos Al que le partimos los brazos Además Que la música ahí Se pone Tensita, eh Vale Hostia Ahí había muchos gordos, eh Uy, ya no se oye nada Bua, se está moriendo de hambre otra vez No, pero estamos en un restaurante Pide algo Una hamburguesita O no, que es Unas palomitas Algo A ver Primero nos comimos un trozo de carne que nos dieron Luego nos comimos carne de rata Luego nos comimos una rata O sea Ahora que nos vamos a comer A un gordo de esos Si es que se está muy fuket, eh Uh Están muy fuket Ah, mira Una salchicha esta vez Mira y me la da el pequeñito ¿Qué dices? Se está comiendo al enanito Esto me ha parecido muy cruel O sea Muy cruel Ahora los demás nos van a tener miedo Pues vaya No me ha gustado eso, eh No me ha gustado eso Pero bueno Me ha quedado un poco chofe Ah, mira, mira, mira Esta es nuestra mama Hay la mama La mama La mama japonesa Supongo que tendrá que coger esto Y pulsar ahí Vale A ver si nos baja alguien No creo Vale, ahora nos está agregando ¿Qué carga? ¿Qué está agregando? ¿Qué cargas? ¿Por qué cargas? ¿Cuándo cargas? ¿Por qué apareces que cargas? Estamos en los aposentos De la China esa O japonesa O como se llame No sé Voy a ver Vale Pues nosotros A nuestro rollo Mirad todo Hasta los Se lo oye cantar Hasta los esto ¿Veis? Están hechos de ojos Vale Ahora aquí no podemos subir Vale Ahí hay un cerrojo Vale ¿Por qué está tapado ese cuadro? Buah Buah Buah, está aquí la habitación Despacito Ah, mírala ahí No sé si tengo que hacer esto Tiene cristal roto ahí No te sabes otra canción Loca Estás un poco loca O sea Súper claro que está ahí la llave Mirad ese niño o niña o niño o niña Niña o niño o niño o niña Tiene el mismo chubajero que nosotros ¿Por qué? ¿Veis? Ese Bien Hay una niña en un cuadro ¿Semos nosotras? ¿Va a venir? No tiene pinta Se ha pirado Voy a dejar esto aquí Un momento ¡A tomar por culo! Vale Vale, vale, dale, dale Dale, amor O sea, pero se ha pirado corriendo A tope O sea, para mí Que un maniquí de esto Lo va a ser ella Y me va a meter ahí Un fuket Vale Está cansada ¿Y estos cristales? ¡Vuala! ¿Pero qué dices? Buah Tengo súper claro que una de estas va a ser ella Buah Buah, buah, buah Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Buah Se pone la cosa interesante ¿Eh? Tú sigue corriendo Como si no hubiese un mañana Buah Buah, buah, buah Aquí fijísimo que una sella Buah Buah No sé Tú sigue ahí ¡Rompe esto! Vale Ah, mirad Ese cristal es el que aparecía En el capítulo No me acuerdo ¿Vale? O sea Tenemos que hacer algo con ese cristal No se rompe, ¿no? No, no se rompe ¿Y por qué no cojo este? Que es más grande ¿Vale? Pues Nada Buah Está allí, ¿eh? A ver De normal Si lo que quieres Si lo que quieres No O sea Si no se quiere ver en el espejo Lo normal es que yo Le apunte con el espejo Con el espejo A ella Vale Levanta Coge esto Aquí, aquí, aquí Corre, 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 corre Corre, 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 corre Bala, flipas Venga ¡Levanta, Six! ¡Tú puedes con tu cristal! Dale, 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 dale ¡Buah! Está ahí, está ahí, está ahí Pero dale, dale, dale Pero ¿por qué no le das? Ahora ahí, ahí, ahí ¿Esto es infinito? ¿Tengo que hacer algo? Aparte de esto ¿Vale? 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 Buah, está muy fuke La otra también, eh Buah, se me ha roto El cristal ¿Y ahora qué? Buah, se ha muerto Y ya me muero de hambre No me jodas que me la tengo que comer No me jodas que me la tengo que comer Esto me suena a final, eh Sí que se la come, eh No me esperaba yo esto Es como que está absorbiendo Toda la maldad o algo No sé, no sé, no sé No lo sé Estoy perdido ahora mismo ¿Y ahora qué? Vale, me puedo mover Pero nos persigue como la maldad No sé Mira, pasamos y mirad los focos Cuando pasamos Mirad los focos cuando pasamos, eh Mira, veis, veis, veis Como les estamos robando como la Las cosas malas Para hacerlas como más fuertes Vale, creo que ya lo estoy comprendiendo, eh Flipas No 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 . No El ojo, la puerta, se abre... Lo sigo moviendo yo, eh. Eso es el exterior. Ya no lo muevo yo, eh. Podéis oír a los gnomitos. Ahora os doy mi explicación. Me voy a esperar a que se terminen los subtítulos, ¿vale? La explicación es la siguiente, ¿vale? Yo sí que sé de qué se trata el juego y cómo es el juego y por qué todo esto y todo, ¿vale? Nos llamamos Six. La señora que acabamos de matar, ¿vale? Que nos acabamos de comer, es nuestra madre, que nos castiga, ¿vale? Nuestra madre nos castiga. Y ahora lo pondré aquí, ¿vale? Ese es nuestra habitación. Porque nos castiga porque nos estamos como volviendo loca, ¿vale? Y nos manda al sótano para castigarnos, sencillamente. Por eso empezamos en un sitio sola ahí dentro de una maleta, ¿vale? Porque es el único sitio donde podemos dormir. Entonces nuestra labor es ir a nuestra madre para demostrarle que somos igual de malas que ella. Porque donde estamos no es un barco. Es una especie como de submarino, ¿vale? Que también lo vais a ver aquí. Es una especie como de submarino y arriba hay una isla, ¿vale? Somos un restaurante, ¿vale? Pero somos un restaurante donde nosotros cazamos niños, por decir, los engordamos un poco y los damos para comer, ¿vale? Porque luego cuando llegan los invitados, al estar comiendo niños, ¿vale? Eso es mucha maldad. Aunque ellos no lo sepan que están comiendo niños, ¿vale? Es mucha maldad. Pero sí que lo saben. Eso es mucha maldad. Y lo que está intentando la madre, ¿vale? Es intentar engordarlos, aparte de gordos, de maldad. Para poder luego, cuando ya están cebados, absorberles toda esa maldad. Como lo que ha hecho Six al final de absorberles la maldad para nosotros hacernos más fuertes. ¿Vale? Es como una especie como de granja, ¿vale? Por eso hay un barco que llega y van subiendo para ir a comer a los niños, o beber, o lo que sea. Eso genera tanta maldad que nosotros, o que la madre, en teoría, en vez de morir, cuando ya han comido y están todos cebados, le roba toda la maldad para ser ella más fuerte, ¿vale? Y luego se va a otro sitio para que lleguen más invitados y hacer el mismo bucle, el mismo bucle, el mismo bucle y el mismo bucle. Y esa es la historia de Six. Y ya está, poco más. Me voy a esperar aquí a ver si hay algo al final. Y poco más, poco más. Básicamente le teníamos que demostrar a nuestra madre que podíamos ser igual de malas que ella. Y eso la madre lo hace pues para eso, para que nos pongamos en las pilitas y seamos igual de malas. Esto es lo que hay. Vale, a ver. Sales Manager Nordic, Peter Sandstrom. Es una pena que se haya acabado, ¿eh? Ha sido muy corto el juego, en verdad. Si juntas todos los capítulos hemos jugado, este juego te lo has pasado en una hora y media. ¿Intensivo o una hora y media te lo pasas? Eh... Mi calificación. Un 8, ¿vale? No es un 10 porque no es largo. Yo hubiese puesto más contenido, ¿vale? Sé que se podrían hacer buscar más recovecos, más tal, pero te subiría dos horas o dos horas y media el juego. Es muy poco para un juego que te lo... No sé qué precio vale, no sé cuánto me costó 20 euros o 18 euros o una cosa así. ¿Vale la pena comprarlo? Sí, vale la pena comprarlo. Vale, se os gusta este tipo de juegos. Pero esto es un tipo de juego que si ya lo has visto aquí, ¿para qué te vas a comprar si ya has visto el final y todo? Eh... Si sacan una segunda parte la voy a jugar, seguro. Valga lo que valga la voy a jugar porque... Los motores gráficos están muy bien hechos, los sonidos están increíbles, la jugabilidad está muy bien... Todo en sí el... Para mí es una mini pequeña obra maestra. O sea... Sí, sin duda. Muy bien. No le doy un 10 por el tema de la... de que no ha sido largo. Y ya está. Porque me apetece a mí. Porque 10... 10 no hay que darle a nadie, tendría que ser el juego perfecto de mi vida. Y eso no lo van a sacar hasta... Por lo menos yo vivo, no creo que lo saquen. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a ver el final que hay por ahí. Os he ido poniendo imágenes para que las fuerais viendo. Esto parece que ya termina. Mira, Bandai. Hostia, cuánto tiempo sin escuchar lo de Bandai. Ahora me tocará buscar un juego parecido, similar o del mismo rollito que ya tengo un par mirados. Y lo jugaremos, tranquilos. Si juegos hay un montón. Vale, a ver qué hay. Esto es el final ya, supuestamente, de todos los... Hay un mogollón de gente que ha hecho este juego, un huevo. Madre mía. Vale, ¿lo veis? Eso es lo que os he puesto yo antes. Eso es la isla. Y el submarino está abajo. Bueno, el submarino... Esa especie como de tortuga. Está abajo. Gracias por jugar. Thanks you for playing. ¿Se va acercando? ¿Puede ser? No, no se acerca. O sí que se acerca. No, no se acerca. Así que... Nada, esto ha sido todo. Voy a darle a... Back. A ver si hay algo más. Y ese sonido es que viene otro barco. Vale, entonces les darán de comer. Y luego los cebarán. Y luego aparecerá esta. Y le volverá a chupar todo lo malo. A ver... Chapter Section. A ver si hubiese algo aquí... Random o algo. Ah, mirar. Aparece... Así. Donde... Mira, zoom. Mira, ¿lo ves? Aquí pone que los gnomos 3 de 3 y las estatuas hemos roto 2 de 2. ¿Vale? En este... Nomos hemos encontrado 1 de 3. Estatuas 2 de 2. En lo de la cocina... Nomos 0 de 3 y estatuas 1 de 3. ¿Vale? Aquí nomos 3 de 4 y estatuas 1 de 2. Y aquí... Estatuas 1 de 1. Ya está. A lo mejor creo que si te lo haces todo te dan un jueguecito, un minijuego, que es un montaje o no sé qué historia. Lo intentaré conseguir. ¿Vale? Y si lo consigo... Pues... Eh... Haré otro minivídeo, aunque sea de 5 minutos. ¿Vale? Para enseñar eso. Así que nada, chavales y chavales. Lo siento, María. Se ha terminado el juego. Buscaremos más. Tranquila. Si te ha gustado, dale un like. Compártelo. Suscríbete. Dale a la campanita. Si no, no te llegan las notificaciones de cuando subo vídeos. Ni cuando hago directos. Ni nada de nada. Así que solo hay falta decir que... A tomar por culo. Ser felices, coño. Joder. Que hay que ser feliz. Me cago en todo lo que esperaba. Y ya está. Hasta luego.